Cántos de sol Cómo botas en tu cuerpo Es el rey Cae la cuenta Cómo pichas a tus pupilas Cienes a mis ojos Cómo una raíz Dentro de mi alma esperas Veo tu sombra y un jardín Como un alequín En esta comedia gris Sin un rostro triste ni feliz Es que te siento Tan cerca de mi Es que te quiero Ven bien conmigo aquí Caen los besos Como botas En tu cuerpo Que es el rey Cae la cuenta Cómo pichas a tus pupilas Y otra vez en mis ojos Y otra vez en mis ojos Lleva el nombre de tu canto Y en cada despertar Siento el fuego de tu encanto Caen los besos Como botas En tu cuerpo, por siempre Me cae la cuenta Como fichos A tus pupilas Me empiezan mis ojos Me caen los besos Como fichos En tu cuerpo, por siempre Me cae la cuenta Como fichos A tus pupilas Me empiezan mis ojos